España es uno de los países de la Unión Europea con más fiestas laborales. Son 14, pero el debate no está en el número, sino en el día de la semana en que se celebran. Baja la productividad si caen entre semana y provocan puentes. Eso pasará en Segovia con 5 de los 14 festivos de 2018. En su primer discurso de investidura, Mariano Rajoy anunció la posibilidad de mover algunos festivos para que no coincidieran entre semana. Se trataba de mejorar la productividad y competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, y a pesar de que hubo un acuerdo para mover algunas fechas, no se ha llevado efecto. Hoy, en la 8, hacemos zoom en el calendario laboral. El Estatuto de los Trabajadores recoge desde su redacción en 1980 los festivos laborales, que son de carácter retribuido y no recuperable. Señala que no podrán exceder 14 al año y fija cuatro como inamovibles. Son Año Nuevo, la Fiesta del Trabajo, la Fiesta Nacional del 12 de octubre y Navidad. Respetando estas, añade que el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana. El debate no se abrió hasta más de una década después y otros 20 más tarde iba a ser una de las medidas estrella de la legislatura que el PP inició en el Gobierno a finales de 2011. Y que contemplaba el hecho de racionalizar ese calendario dirigido a hacerle más efectivo, a tener en cuenta, indudablemente, aquellas fiestas sociales de raigo y, indudablemente, a mejorar o a actualizar el mismo para, de acuerdo con los derechos de los trabajadores y en consonancia con la competitividad y potenciando la competitividad de empresas, llegar a un entendimiento sobre las fiestas. Macropuentes como tal oficialmente no existen. O sea, van en función de los sectores que organizan su actividad porque todo está en función de la jornada anual que tienen que prestar los trabajadores en los diferentes sectores y, en función de eso, hay unos días de exceso de jornada que los trabajadores convienen con las empresas y con las patronales cómo se pueden disfrutar. O sea, lo que es la figura del macropuente no puede existir. Así que entendemos que una fiesta entre semana puede generar mucho perjuicio a diferentes empresas porque parar la actividad y empezar tiene unos costes económicos, con lo cual eso sí que habría que alguna forma de legislarlo y regularlo legalmente en todo el Estado. Yo imagino que sí que es un tema para poner encima de la mesa y espero que no sea necesario llegar a elecciones para tener que hablar del tema. Son temas de hablar de día a día, incluso sin necesidad de legislar. Se puede hablar de las empresas directamente y que cada empresa tenga su calendario. No debería haber ningún problema. Estamos preguntando por la posibilidad de cambiar los festivos que caen entre semana trasladarlos a los lunes. ¿Qué les parece? Bien, yo creo que bien. Sí, sí, entre semana, lunes, no está mal. Pues me parece estupendamente, hija. Porque mira, la semana que viene tenemos los santos y es el miércoles y la verdad que sí que se joroba bastante. Pues no sé si sería mejor o peor. Yo pienso que a lo mejor para las empresas les iba a interesar, ¿no? Me parece muy bien porque así la gente tiene todos los días seguidos libres. Nada más. Yo no trabajo, pero lo digo por los demás. A mí me da lo mismo, pero reconozco que si es beneficio, pues empresarial, pues me parece muy bien. A ver, yo estoy estudiando en la universidad, o sea que a mí no me viene tan mal que estén así, pero bueno, se podría mirar. Totalmente a favor. Pues porque hay gente que no puede pillar ese puente y aprovechas. Entonces, ¿qué es bueno para la competitividad de las empresas? Yo pienso que sí. Que se saca mejor del rendimiento de los empleados. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque se haría todo el fin de semana seguido, o sea, de viernes a martes. Entonces, no sería tan fuerte entrar después de un puente. Que puente lo cogen los que pueden, claro. Porque que vaya esto alternándose fiesta y no fiesta, va a ser que no levantamos el país así. Muy bien. Muchas gracias. Beneficio a las empresas, no lo sé, pero a las personas, sí. Porque los domingos suelen ser muy farragosos, muy... Los domingos son fatales, son lo peor que hay en la semana. Después de haber tenido dos días de asueto, es lo peor que hay. Sí, a mí me parece bien. Yo creo que sí, además, podría mejorar, sí, claro. Yo creo que sí, porque hay fiestas, te pillan la fiesta en medio, te fastidia, yo creo, sí. Quizá habría que preguntarle más a la clase media, ¿no? A la clase trabajadora. Que es la que realmente se ve afectada, ¿no? Por estos cambios. No tanto quizá la empresa, ¿no? Que es la gran ganadora siempre. Y también para la gente en sí, tienes el fin de semana mucho más largo, menos gasto de gasolina, te cunde más el fin de semana, yo lo prefiero. Yo creo que sí, y haría mucha más gente que haría turismo. De las 14 fechas que integran el calendario laboral, 10 son comunes a todo el territorio español. Dos las fijan las comunidades autónomas, en Castilla y León, Jueves Santo y Villalar, y las otras dos los ayuntamientos. Cuando caen entre semanas suponen un parón en la producción, un mal aprovechamiento de los recursos, de ahí el perjuicio. Baja la productividad, aumentan los costes, las empresas son menos competitivas y se dejan de generar cientos de millones de euros. Y el problema viene, sobre todo, cuando hay dos fiestas tan seguidas como las que generan el puente de diciembre. Teniendo en cuenta, por los convenios, el marco laboral, los diferentes sectores, las jornadas partidas, y calculábamos la incidencia en 1.300 millones de euros en el país que podía suponer de pérdidas estas circunstancias. Supone, en un momento determinado, el hecho de parar procesos productivos y volverlos a iniciar durante la semana, que lleva unos costes añadidos. Parar mucha maquinaria, que es maquinaria pesada, que en el arranque, en el paro, se va muchísimo tiempo, mucho gasto de energía, vale más caro parar una maquinaria que tenerla produciendo. Entonces, para las industrias es bastante perjudicial. Cerrar un martes, abrir un jueves, pues le puede poner en su proceso productivo unos inconvenientes, con lo cual nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de negociación. Que en un mundo globalizado es difícil de entender situaciones como la que se va a producir en el mes de diciembre, una semana fragmentada con dos festivos, el 6, el Día de la Constitución, y el Día de la Inmaculada, el día 8, y que, indudablemente, esto, en un mercado de nuestras empresas exterior, el mundo globalizado es difícil de asumir. Vender sus productos en función del cliente y en función de su actividad. Y estamos hablando que hay empresas que están vendiendo a toda España e incluso al extranjero. Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestros calendarios a esa actividad, sin perder los derechos de los trabajadores, como es lógico. Nadie entiende en Holanda que el miércoles sea la fiesta de Sanfrutos en Segovia, no haya que parar la producción. Ellos entienden que tienen unas necesidades de venta y les da igual el festivo. Evidentemente, las empresas exportadoras son de las más perjudicadas con el sistema actual. Por eso, en diferentes sectores, como puede ser el sector de la construcción, el sector del metal, que tienen unas jornadas anuales, aprovechan ese tipo de puentes para, ese exceso de jornada que tienen, cubrirlos en esos puentes para poder no influir en la empresa económicamente negativamente. Incluso a través de negociación colectiva hay empresas que pactan sus propios festivos para no perjudicar mucho las producciones en fábrica y en industrias fuentes. También afecta a la conciliación de la vida laboral y familiar, porque claro, tú tienes una actividad, los chicos no tienen colegio, porque al final tienen su calendario escolar, pero claro, tú tienes que tener capacidad para poder trabajar y poder conciliar la vida laboral y familiar, con lo cual es muy difícil. El debate sobre el cambio de fiestas es antiguo, ya se abrió a finales de los 90 y se cerró sin acuerdo. Ni el gobierno quiso trasladar el Día de la Constitución, ni la Iglesia transigió con mover la Inmaculada. Tras el anuncio de Rajoy en 2011 hubo negociaciones que cristalizaron en una propuesta. Mover al lunes tres festivos, el 15 de agosto, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. Propuesta que se presentó al Consejo de Ministros, pero no se llegó a aprobar. Llegó la reforma laboral y el debate se enfrió. Seguimos desde las organizaciones empresariales diciendo que esto se debe retomar y que se debe llegar a un entendimiento sobre el mismo. Indudablemente siempre también apostamos porque sea en consenso con la parte, bueno, dentro de lo que marca el diálogo social. Sindicatos patronal y en algún momento también participó la conferencia episcopal. ¿Qué por qué la conferencia episcopal? Pues porque el concordato firmado por el gobierno con el Vaticano en 1979 establece que de común acuerdo se determinará qué festividades religiosas serán reconocidas como festivos laborales. Todas las religiones de una u otra manera tienen acuerdos con el Estado. Por ejemplo, el mundo musulmán tiene acuerdo con el Estado español para celebrar el Ramadán y otras normativas que regulan la relación del mundo musulmán con el Estado español. En el caso de la Iglesia Católica, pues tiene un acuerdo y dentro de ese acuerdo me parece que son, si mal no recuerdo, son ocho fiestas al año en las que se respeta la tradición de hacer fiesta. Ocho en general, porque algunas se celebran en unas regiones, otras no, por ejemplo San José. Una fiesta es la celebración de un acontecimiento importante que tiene su día, igual que un cumpleaños es su día, el día del cumpleaños. Ante las fiestas y el movimiento sobre los cambios sucede una cosa y es que en las fiestas se ha unido en los últimos tiempos el elemento económico, el elemento de diversión. Aunque toda fiesta es diversión, pero se ha unido ese elemento. En principio para la Iglesia la fiesta es de su día, es decir, es el día que en latín se decía el día natalis, el día de la celebración propia, el día en que si es un santo el día que murió. O si es un acontecimiento como una fiesta de la Virgen, la Inmaculada por ejemplo, pues el día en que se declaró ese misterio. Por tanto, en principio el día idóneo para celebrar una fiesta es su día. Como la Iglesia es universal, las fiestas sobre todo de gran importancia, como la que he citado antes, la Inmaculada, el Viernes Santo, la fiesta de agosto, del 15 de agosto, son fiestas que la Iglesia se inclinará por no moverlas porque son fundamentales, sobre todo la del Viernes Santo, incluso la de Navidad. Son fiestas que de ninguna manera la Iglesia permitirá que se cambien y si se cambian la Iglesia seguirá celebrando ese día la fiesta. El resultado de ese acuerdo hace que toda la sociedad española ese día de fiesta religiosa a la vez celebre una fiesta civil, una fiesta laica. Con el paso del tiempo, fiestas religiosas de gran arraigo en España han dejado de ser festivos nacionales. Es el caso de San José, Santiago o El Corpus, aunque algunas comunidades, por tradición, sí las mantienen. Fábricas, cadenas de montaje, grandes superficies comerciales, empresas que exportan, son los más perjudicados por los parones que suponen los festivos entre semana. El cambio, aseguran los agentes sociales, es necesario y hay que reabrir el debate. Nosotros como sindicato estamos abiertos a cualquier circunstancia y que se pueda negociar. Lo que está claro es que los 14 festivos no se pueden perder y movibles. Eso tiene capacidad los que son las comunidades autónomas, que son las que legislan sus calendarios laborales anuales, para poderlo hacer. Y luego, sí que dentro de las empresas, porque sí que existe, la capacidad de convenir cómo se disfrutan los 14 festivos. Indudablemente, el trabajador hay que respetar sus derechos laborales, que los tiene, y la empresa lo que está buscando es la competitividad, lo mejor, y sobre todo generar riqueza. Con lo cual, se producen acuerdos y en muchos casos se llega a ese consenso de decir, bueno, pues tardamos el viernes o el jueves, que es festivo, bueno, pues tardamos al lunes y se aprovecha el fin de semana y en otros casos, pues a lo mejor se ajusta con la plantilla el seguir funcionando en distintas condiciones, con menos personaje. Hay que valorar muchas cosas, cuando se habla de puentes y de trasladar el día del puente al lunes, también influye otros conceptos. Ahora puedo poner en la mesa que si hay tres días de fiesta, la plantilla, el 100% van a estar esos días de festivo, cosa que en los puentes no se cubre el 100% de plantilla, con lo cual todos los empleados no van a estar o no tienen posibilidad de estar vacaciones. Que esto no influye en el cambio en la jornada laboral que se mide por horas de trabajo y que se pactan y se fijan en la negociación colectiva, en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y en el ámbito sectorial. Los convenios, cuando se negocian, se negocian horas y se fijan horas en cómputo anual. Se tiene que reabrir, porque en una economía globalizada no podemos negar la evidencia. Hay empresas, por ejemplo en Segovia, que los festivos locales no los pueden coger y no los cogen los trabajadores en las fiestas de Segovia, sino que las cogen en las fiestas donde están sus principales clientes, como puede ser Madrid. El mundo laboral y los convenios son muy flexibles hoy en día. Yo creo que en el fondo esa no es la razón. Hay otra razón de tipo social y de tipo organizativo, de interés incluso político, para regular hasta el tráfico, por ejemplo. Se hace puente o no se hace, o se hace en unas regiones y no en otras, buscando precisamente ese interés de tipo social más que económico. El horario tradicional que tenía fiesta los jueves y se trabajaba los sábados, como sucede por ejemplo en Roma, tengo la costumbre de ir mucho a Roma, y los estudiantes estudian hasta mediodía del sábado. Y eso favorece la productividad. Favorece la productividad porque la gente no sale de fin de semana, como ocurre aquí en España, que casi desde el jueves se sale ya hasta el domingo. La razón de productividad yo creo que no lo es, precisamente por eso. La tradición española tiene, aunque no exista un puente oficial, los españoles hacemos puente. Cuando se habla de los perjuicios que los macropuentes pueden generar a la economía, se piensa sobre todo en la industria y en las grandes empresas. Pero la cosa cambia si hablamos de otro puntal de la economía, que es el fundamental en Segovia, el turismo. Si día a día la afluencia de visitantes es intensa en la ciudad, en los puentes se multiplica por mucho. Son días en los que hoteles y restaurantes ponen el cartel de completo. En el pasado puente del Pilar, por el centro de recepción de visitantes, pasaron 17.789 personas. Se entiende que no todos son turistas, por eso otra cifra de referencia es la de visitantes al Alcázar. En este caso fueron 15.726. El año pasado, cuando el Puente de la Constitución y la Inmaculada se convirtió en acueducto, con fiestas en martes y jueves, la cifra de turistas que entraron al centro del Azoquejo superó los 23.600, casi la mitad que en todo ese mes de diciembre. Los puentes desde luego una bendición porque se llena la ciudad y todo el sector está muy contento, está claro. Unas fechas señaladas en el calendario donde la afluencia es mucho mayor, que son los puentes. Es la Semana Santa, es el Pilar cuando, como en este caso, ha venido cuatro días de fiesta, los santos, en fin, el Puente de la Constitución, Navidades también, si el tiempo acompaña, suelen ser fechas también de mucha afluencia de turistas y visitantes. Un incremento del turismo es evidente, no hay nada más que ver, ya no puentes, sino simplemente que sea festivo. En Madrid lo vemos reflejado en la ciudad, o sea que en ese sentido, como incremento de turismo, pues bienvenidos sean los puentes, porque sabemos que, bueno, la economía de esa ciudad tiene bastante dependencia, no me atrevo a cuantificar, pero tiene una dependencia evidente del fenómeno turismo. Pues a mí me gustaría que todo el año se ofreciera un servicio de calidad, y a veces en los puentes, en determinados espacios, sí, porque la ciudad tiene una capacidad de acogida, no solo la ciudad, los espacios, los restaurantes, los hoteles tienen una capacidad de acogida, pues eso un poco se resquebraja, ¿no?, en cierto modo en los puentes. Cuanto más puentes largos haya, más gente puede venir a Segovia, ¿no? Aunque, bueno, realmente sí nos podemos analizar, hay mucha gente que es de festivo de un día, ¿no?, que viene a Segovia, gente que sale de Madrid, de Ávila, viene a hacer turismo de un día, pero evidentemente tenemos el ejemplo de este puente pasado, Segovia ha estado en niveles de 100% de ocupación hotelera. Son días en los que crece la contratación en el sector. Durante estos días tenemos trabajadores extras de fin de semana, no te puedo dar cifras exactas, pero seguramente que en torno a un 10%, un 10-20%. Lógicamente tenemos que incrementar plantilla porque lo que no queremos es menguar calidad. Así que, en principio, trasladar las fiestas al lunes podría perjudicar al principal motor de la economía segoviana. Segovia no sería tan perjudicada porque Segovia es, como ya digo, es un destino para excursiones cortas, pero zonas más lejanas de las grandes capitales como Madrid, por ejemplo, pues sí que les perjudicaría mucho, ¿no? Porque son puentes en los que la gente aprovecha para hacer unas mini-vacaciones, ¿no? Pero claro, si ese puente se reduce, pues ya deja de ser mini-vacaciones, ¿no? Entonces, pues realmente al sector turístico, insisto, nos perjudir quería mucho. El turismo, la gran ventaja que tiene, la hostelería en general, la gran ventaja que tiene es que el dinero que entra a Segovia se reparte, ¿no? El carnicero, el señor que, bueno, pues, en fin, el comercio en general. Si no hay puentes, pues a la economía segoviana se puede afectar, con lo cual tenemos que compaginar diferentes circunstancias. Y económicamente para Segovia decir que un macropuente no le viene bien sería decir no a lo que es una realidad segoviana. Es la que económicamente, principalmente la capital, vive del turismo. Con lo cual, entonces, hay que compaginar un poco todo. Pero sí que es cierto que para lo que es la economía productiva del país, pues va en contra de los intereses económicos. Que hay quienes apuestan por mantener el calendario laboral, la situación que se está con los puentes, porque dice que le benefician. Y hay otro sector, otra parte del mismo sector, que defiende la posibilidad de que se pasen a lunes el tema de los puentes. Pues yo creo que no oscilaría mucho, porque tampoco estamos hablando de puentes, no de acueductos. En los acueductos sí, pero si un acueducto lo convertimos en puente, eso puede ser uno, dos, como mucho al año. A mí me parecería racional el pasar las fiestas a los lunes. Digo desde el punto de vista de gestión y de que todo el mundo pueda planificarse. Pero por otro lado, me parece también que en cierto modo es hacer traición a tradiciones, a modos de hacer las cosas que yo también pondría en la balanza. Pero lo cierto es que la llegada de visitantes a la ciudad depende cada vez menos del día de la semana en que nos encontremos. Segovia yo creo que tiene turismo a lo largo de todo el año, incluso entre semana podemos ver público, visitante, turistas que vienen a Segovia. Probablemente la diferencia entre un día laborable y un día festivo en los últimos tiempos se esté limando. Es decir, el turismo nacional yo me atrevería a decir que es muy familiar. Hay mucho turismo nacional familiar. El turismo extranjero hasta ahora era mayoritariamente de grupos, pero cada vez vamos viendo más fragmentación de esos grupos. Este fenómeno era muy claro en el turismo oriental. Era muy raro ver a una pareja, a tres, a grupos pequeños. Segovia recibe turistas a lo largo de todo el año. Ya no es como antes, que estaba mucho más marcada la estacionalidad en la ciudad. Se notaba muchísimo el verano, se notaban muchísimo los fines de semana y se notaban muchísimo los puentes. Afortunadamente esto ya no ocurre, cada vez menos. Antes venía mucha más gente en festivo y mucha menos gente, ni en temporada baja ni en días laborables. Yo creo que ahora tiende a igualarse. Los puentes son una bendición, pero no son la bendición que pudieran ser antes. Segovia tradicionalmente se le ha considerado una excursión desde Madrid, al igual que ocurre con Toledo, por ejemplo. Y yo creo que poquito a poco vamos calando con el mensaje de que Segovia da para mucho más que un día. Nosotros aquí decimos, aquí en el centro de recepción de visitantes, últimamente decimos que los lunes son los nuevos sábados. Tenemos muchos grupos, sobre todo grupos. A lo largo de la semana va cambiando el tipo de turista que viene. Y los lunes cada vez vienen más grupos, porque antes el lunes era el día de la semana en que cerraban la mayor parte de los monumentos. Entonces los lugares en los que abrían, y en Segovia sí que llevamos unos años abriendo los lunes los museos, recibíamos al resto de turistas que encontraban espacios cerrados en otros sitios. O sea, que los lunes estamos bien. Miramos también a la provincia, donde los establecimientos de turismo rural verían con buenos ojos el cambio de fecha. Favorecería bastante la ocupación de los alojamientos rurales, puesto que esos puentes son los que hemos visto que más aumenta la demanda y para nosotros sería una medida muy positiva. Precisamente facilita y favorece el que haya, en vez de dos días de fiesta, haya tres días de fiesta, favorece mucho más para el turismo rural, puesto que nosotros el turismo rural se suele alquilar como mínimo por dos noches. Entonces, pues con tres noches va muy bien y con cuatro noches si fuera todo seguido. Cuando hay día laborable por medio, prácticamente es un puente que no es muy positivo como ocupación nuestra, de nuestros alojamientos. Cuando un puente, un día de fiesta, pilla en miércoles o jueves o martes, que no empalma con el fin de semana, normalmente es muy poca gente la que le completa y no nos viene bien. O sea, la ocupación es mucho menor que cuando ese mismo puente pilla en lunes o pilla en viernes. El mes de diciembre es el que registra un mayor número de pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural. El año pasado, más de 30.000 en la provincia de Segovia. El debate sigue abierto. El objetivo, racionalizar el calendario laboral para que no salgan perdiendo ni los derechos de los trabajadores, ni la competitividad de las empresas, ni la tradición de fiestas con gran arraigo social. En otros países de nuestro entorno se ha cerrado con éxito. Aquí parece que habrá que esperar a que se calmen las aguas de otros desafíos y preocupaciones para abordar esta tarea pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!